No me ponga cara de tonti, que así hicieron muchos y se fueron por la vuelta Regalá, sedúntela, frontéala, robála, robá, déntela, como pide mal Ya me jugo para de tonti, tonti Regalá, sedúntela, frontéala, robála, tontá, déntela, como pide mal Ya me jugo para de tonti, tonti Lo grabé, lo grabé Mañana en YouTube Mañana en YouTube Ah, huevo, no, 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 no Creo que sí